Hola, buenas tardes. Me es difícil estar, estoy súper nerviosa, porque en realidad yo trabajo ordinariamente en un escritorio, frente a un computador, todo el día, en la mañana en el tribunal, en la tarde en mi casa, y en la noche también en mi casa. Y me cuesta poder verlos, claro que no los veo mucho con estas luces, y hablarles de mi idea, de mi idea del valor de la diversidad en el Poder Judicial chileno. Así que, pensando en esto, cuando me pidieron que hablara, la verdad es que lo dudé un poco, pero después dije, algo interesante, puede ser algo diferente en mi vida, que siempre es lo mismo todos los días, incluyendo sábado y domingo a veces, mis hijas que están aquí, lo saben, mi hermana y mi mamá también. Algo como más lúdico, que no vean que un juez es un tipo, o una tipa en este caso, aburrida, que solamente está con códigos encima, sino que en realidad, cuando los jueces tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones, nos planteamos siempre frente al conflicto, de la primera manera. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué les suena a esto? Ya, qué bueno que leen. Bueno, cualquier conflicto, para mí, aún en el menor que fuere, yo soy juez civil, yo no veo nada penal, no veo nada de familia, no veo nada del trabajo. Yo veo todo el resto de los conflictos que no son esas tres materias específicas que hoy en día en nuestro país están con tribunales especializados. Yo soy el tribunal misceláneo, que ve todo aquello que no lo ven esos tribunales. Y cuando me llegué a un conflicto, me quedo así. ¿Qué será esto? Sí, Samantha, ¿quién es esto? ¿Pasó un valor? Sí, como dice el principito, ¿por qué no vemos algo que es tan obvio? Y eso es lo que me pasa a mí. Cuando estoy estudiando, cuando llega una causa y me quedo así con ese casi sombrero, porque la verdad es que no es idea mía esta particular, lo vi en otra exposición y lo encontré genial. Porque yo lo miré y lo primero que hice es un sombrero. Y no me acordé más nada del principito, así que ustedes son mucho más aventajados que mi mente cerrada. Y claro, y cuando voy conociendo del conflicto, voy analizando el conflicto, llego a esto, a lo que es, como dice la Samantha, una boa comiéndose un elefante. Y por eso la función y la labor del juez hoy en día que estamos tan vilipendiados con nota roja en las encuestas, hacemos esto. Sócrates, ya que el padre Jorge, no es cierto, nos está hablando de la tradición, Sócrates, filósofo griego, ¿no es cierto?, hace siglos atrás, dijo que al juez le corresponden cuatro características, que lo condicionan y que lo hacen ser lo que debe ser, no necesariamente lo que somos, ciertamente. Y dice que corresponde al juez, estas características es, escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Y en eso es lo que voy a desarrollar hoy en día mi tema. Cómo la diversidad de los miembros del poder judicial tiene que acotar estas cuatro características para llegar a una decisión que sea, entre comillas, justa, porque mal que mal es siempre una decisión humana. Y dentro de las decisiones humanas siempre hay un dejo de injusticia. Este escuchar, nosotros en el poder judicial somos alrededor de 1800 miembros, dentro de esos 1800 hay un porcentaje de 1100 por ahí de que somos mujeres. Y dentro de este porcentaje global seguramente también hay homosexuales, heterosexuales en términos generales, trans, los homosexuales sí, segura, los otros los desconozco específicamente, pero me imagino que lo hay. No es un tema así como al interior de la iglesia que tampoco se trate tan abiertamente. Por lo tanto, cuando yo me acerco a este conflicto, a este sombrero, sin definición alguna, me planteo y digo con mi condición. Primero, con mi condición de mujer. Segundo, con mi condición de madre. Tercero, con mi formación. De dónde vengo, de cómo soy. Y me planteo, en el caso mío, que soy un juez civil y veo conflictos por regla general de patrimonio, y me pregunto cuando el demandante ejerce su demanda, qué es lo que me está en realidad pidiendo, independiente de lo que efectivamente resuelva pedirme. Y cuando el demandado se defiende, qué es lo que efectivamente quiso decirme. Y eso es un ejercicio que me impone a mí escuchar. A diferencia de los juzgados reformados en donde está la inmediatez que yo estoy viendo a la gente que está hablando, yo lo veo a través de papeles. Y lo único que veo de inmediato son las testimoniales y cuando va a resolver posiciones, cuando va a confesar una de las partes del proceso. pero ordinariamente yo veo papeles y tengo que ir analizando dentro de mi condición qué es esto, qué me parece esto. Y por lo tanto cuando leo, la primera visión que tengo es leerlo desde mi perspectiva de cómo yo soy, de las cosas en las que creo, de las cosas que valoro de acuerdo a mi escala de valores, si mi valor principal será la libertad, si mi valor principal es la justicia, si mi valor principal, no sé, en el caso familia, seguramente de mis colegas será la familia. Mi primera apreciación al conflicto que se me plantea va a ser siempre desde mi punto de vista, desde aquello que yo soy. Y de ahí que tenga que escuchar, bueno, escuchar en ese sentido, pero en este caso yo leo atentamente qué es lo que se me quiere decir y qué es lo que se me está pidiendo. A quién yo debo dar justicia. Porque la macro, lo cierto, definición de la justicia es dar a cada cual lo suyo. Pero, ¿qué es lo suyo para cada cual? Y en un conflicto, ¿quién tiene la verdad? Entonces, leo, primero, demanda, contestación, y luego tengo que empezar a ver la prueba. porque no es en la judicatura, en los conflictos que nosotros conocemos, no solamente alguien me tiene que decir yo tengo la razón y el otro no la tiene, porque yo bolita de cristal no tengo para saber quién efectivamente es el que dice la verdad, sino que es la prueba que aportan las partes la que me va a decir a mí o me va a convencer a mí de quién es que efectivamente tiene la razón. Cuando la segunda parte de esta reflexión, primero el análisis, ¿no es cierto? Dentro de la diversidad que somos en los tribunales reformados, por ejemplo, el tribunal oral en lo penal que resuelvo hoy en día los juicios penales es un tribunal colegiado. En el tribunal mío, como es unipersonal, es más difícil ver la diferencia, pero en los tribunales colegiados las cortes de apelación y la Corte Suprema son colegiados de tres miembros cada sala, ellos discuten y por lo tanto hoy se aprecia efectivamente los distintos pareceres de cada cual y pueden ser absolutamente distintos del mío. Yo cuando tengo algún conflicto que no hayo cómo resolverlo lo comento con mis colegas y a veces me dan una visión distinta, diametralmente opuesta y otras veces es mi misma visión pero se escucha diferente cuando me la dice otro y siempre es un ejercicio aunque yo esté encerrada en mi oficina tratando de desentrañar este sombrero lo que yo voy viendo de ese conflicto siempre es diferente y por lo tanto cuando la gente espera una respuesta del juez la respuesta del juez debería ser ordinariamente sabia lo que pasa que la sabiduría es algo que se alcanza creo yo a través de toda la vida y a veces no se alcanza nunca y los jueces somos personas no necesariamente sabios no obstante que dentro de nuestras características debería estar la sabiduría una de las dones del Espíritu Santo la sabiduría bueno yo soy católica católica apostólica romana no siempre de Roma física pero pero ordinariamente eso son los la sabiduría es una de las cosas que más pido cuando rezo no siempre rezo ya porque creo que eso la verdad englobaría o permitiría que mis decisiones fueran a lo menos no injustas quizás no todo lo justo que la gente quisiera pero alcanzar esa sabiduría en el tiempo hay gente que a lo mejor es naturalmente sabia a mí ha sido un proceso un proceso a lo largo de toda la vida de búsqueda en la presentación dijeron que yo había querido ser monja sí Dios para mí era una cosa importante no es que lo haya dejado ser menos sino que hoy en día lo busco en unas cosas diferentes lo busco en la familia o más bien que lo busco lo encontré en la familia en la gente en mis amigos en el pueblo judicial aunque parezca absurdo pero yo el día que entré a estudiar derecho lo hice siempre porque quería ser juez y entré a un auditorio así mucho más grande que esto la Cato y sentí que no sé si ustedes creen en esas cosas de percepción primaria y entré y dije esto es lo mío aquí encontré lo que en realidad yo andaba buscando y creo que en ese en esa búsqueda Dios ha estado conmigo y en eso me ha permitido que esto ya escuchar atentamente más que cortez porque quizás la palabra cortez pero la hijo Sócrates y no se la voy a cambiar me ha permitido ya poder desentrayar lo que la gente quiere ya cuando me presento un conflicto y poder en ese conflicto responder no sé qué tan sabiamente porque en realidad lo que uno pueda o deje de hacer a veces es bastante es bastante relativo dentro de las causas que yo tengo una de las más que ha salido en la prensa es la de la de la ley antidiscriminación de la ley Zamudio que fue la primera que se aplicó aquí en Concepción y y es difícil fíjense que ahí mi conflicto fue un conflicto de fe porque era era un colegio católico el que estaba demandado ¿ya? y tuve que primero ver después objetivizar mi mi pensamiento y frente a eso estimé que efectivamente había una discriminación arbitraria o menor y que en este responder sabiamente siempre hay valores que están en juego en este caso particular que les cuento estaba el valor de la libertad de enseñanza y el interés superior del niño y dentro de dos valores ¿ya? que son asegurados por la constitución política de nuestra república cuál es el que uno debería preferir para ese caso en particular porque puede ser que bajo unos mismos hechos en otro caso no hubiese sido lo mismo por lo tanto esa sabiduría es una sabiduría de trabajo ¿ya? que no quiere decir como les digo de que de que eso importe una justicia efectiva es siempre una justicia relativa porque es una justicia hecha por hombres y en este poder responder sabiamente está la ponderación de aquello que me muestra ¿ya? en el caso que les estoy contando lo cierto del proceso era que la niña había estado en ese colegio y había vuelto y que ahora no la recibía porque la mamá estaba conviviendo con alguien entonces mi planteamiento fue a ver no entiendo la niña estaba vuelve quiere entrar a su colegio ¿qué tiene que ver que la mamá esté conviviendo con alguien? ¿qué tenía que ver la educación de la niña con esa circunstancia particular? bueno y ahí a través de la convención de los derechos del niño ¿no es cierto? la constitución política y lo que permite la ley Zamudio llegué a la conclusión de que efectivamente el que era importante en ese conflicto era el menor donde estaba salvaguardado su derecho a la enseñanza era volver porque se había ido por no sé qué circunstancia volver al colegio en donde había empezado eso parecía en ese momento lo primordial la verdad es que no sé si la niña luego entró al mismo colegio o al final con todo el conflicto no entró pero eso es lo que hace el juez ponderar frente a esto que tengo frente a esto que me dice frente a esto que me prueba qué es lo que yo tengo que resolver y cómo tengo que resolverlo y luego de todo esto ¿ya? tengo que poder decidir luego de analizar de ponderar de escuchar imparcialmente independiente de aquellas cosas en las que yo creo independiente de aquellas cosas que yo soy para poder entregar una mínima justicia hoy en día que estamos tan milipendiados los jueces sobre todo en materia penal pero es distinto cuando uno está dentro del conflicto el juez es un imparcial frente al conflicto y la salvaguardia de nuestra sociedad hoy en día es que el poder judicial se mantenga así imparcial que no se inmiscuye en el conflicto que pueda decidir sabiamente habiendo ponderado prudentemente habiendo escuchado atentamente para decidir como garantía constitucional una decisión imparcial muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos